... ... Seguimos por Femeval.tv en la última media hora tal vez, porque si hay empate esto va a alargue, aunque hasta aquí Luján ha sacado una diferencia de 6 goles FD en base principalmente a las atajadas de Romina Dreich, bajo los 3 pales y la contra, que por momentos es mortífera 16-10 y va a arrancar el segundo tiempo si, Dios quiere son los últimos 30 minutos de la segunda jornada del Super 4 versión 2012 Luján con Laurita Alancio en el central con Vale Bianchi ya en el lateral izquierdo, la conoces a ella es la número 14 Agustina Muras la 21 en el lateral derecho Marina Embrogi en la punta, me llamó la atención que no estaba entre las titulares cuando Vale Bianchi hace las suyas, pica por un lado, pica por el otro intenta con Laura el pase la recuperaba Agustina, pero pero no, la pelota es para Ferro eso es lo que te comentaba de Ferro, ves hace tiki tiki en el contraataque viene Flor Ponce de León, pasa al pivot y Laurita Alancio que recupera, pero no, la 14 que convierte es golazo de Ferrocarril Oeste de Paula Mosquiaro la pelota quedó picando, se la encontró y definió muy bien la tomó en el aire, porque ya había saltado y ejecutó, por eso digo golazo no tanto por la definición, sino por la forma en que agarró el balón Paula Mosquiaro, la ex River Plate te decía se mantiene Grisel Jiménez en el pivot la número 32, cuando Vale también decide desdoblar el manotazo de la jugada de Ferro para recuperar y Marilio Embrunio rompe el palo ahí va hasta el fondo Gangemi responde mucho mejor la guardaballa Funes recientemente ingresada por Ferrocarril Oeste vamos a anotarle una entonces Pilar Funes le pusieron en la planilla Pilas Funes, parecía una marca Pilas Funes, auspicia el Super 4 no, es Pilar Funes que sorprende a propios extraños te conté como formaba Luján no te conté como formaba Ferro empezando por la izquierda con Carolina Vilorio siguiendo con Paula Mosquiaro, la 14 Flor Ponce de León, tomando el centro de la defensa, el eje de la defensa cuando Laura Arancio es muy bien tomada por Paula y habrá golpe franco te decía Biggie Grivelli a 10 está adelantado y después a su derecha está Rocío Bernardes y finalmente Flor Aymone, la número 3 jugadora que hizo todas las inferiores en Ballester hija de Juancito Aymone que es uno de los tipos más emparentados con el atletismo que ha salido de aquí de Ballester preparador físico y entrenador del Hölte Schule uno de los dos colegios alemanes de la zona si estás siguiendo la transmisión escribinos Juan Domarino y Brognio con su rectificado ya clásico de pique se anota nomás es 17 a 11 actualizado el tablero en 2 minutos 45 del segundo tiempo Fede rectificator de Imbronio golazo analicemos un poquito los goleadores ¿te parece? dale Bianchi con 5 Arancio Gangemi Jiménez perdón Arancio con 3 Gangemi con 3 Jiménez y Leis con 2 eso es parte de Luján Ferro Crivelli con 4 Mosquiaro Florencia Ponce de León y Vilorio con 2 así que está el partido hasta ahora Laura Arancio suelta muy bien para Gangemi a la punta va de pique no puede Funes la pelota le pasó de caño y por eso ahora es 18 para Luján 11 para Ferro que señores si no acorta diferencias en los próximos 10 15 minutos empezará a padecer lo que puede ser una eliminación en ese intento de meterse entre los 4 mejores equipos del país ahora Vicky Crivelli la número 10 la maga del lateral izquierdo Paulita Mosquiaro en el central y la número 3 que estás viendo de espaldas es Alejandra Burgaard que pierde la pelota porque intentó acelerarse en el traslado cuando Vale Bianchi también se apura pero Marina Imbroño recupera increíblemente ese balón que estaba perdido y ahora es Luján el que le pone trapos fríos al asunto Barancio juega para Muras que intenta por afuera y recibe un topetazo de la muy fuerte jugadora de Caballito creo que le dejó los dientes clavados en el brazo Fede me parece que le quedaron los dientes de Agustina por suerte no tiene nada en el hombro de Paula Mosquiaro que es difícil de pasar es muy fuerte la ex jugadora de River Plate Laura Lancio tomando el central formación de memoria te decía con Gangemi una de las que se sumó a este equipo Lujanero tras la ida de alguna de las chicas a jugar al handball italiano para más información te tiro el chivo podés encontrar todo lo referente al handball del exterior en Super Handball porque hay un pibe que se llama Luciano Giliberti que escribe como los dioses y que sigue la actividad en el exterior va Flor Ponce desde el central intenta habilitar a Vicky Crivelli que tiene el arco entre ceja y ceja constantemente pero ahora apuesta al juego colectivo a la circulación de balón va Vicky Crivelli intenta el pase al pivot y cuando vale Bianchi cerré la mía intentaba robar esa pelota ahora los jueces interpretan que hay falta por el lado de Ferro en el pivot está Rocío Bernardes de momento Vicky Crivelli en el central juega con Flor Ponce de León que fijate vos otra vez como recupera el balón Ferro se la encontró se la encontró Pablo Mosquiaro y por eso es 18 a 12 otra vez me decía Fede otra vez Mosquiaro tercer gol de Mosquiaro en el partido Luján mantiene la diferencia de 6 como ya financiado en el primer tiempo ahí va Gangemi gol de Gangemi quinto gol de Gangemi del encuentro sepan disculpar al relator que necesitaba un trago de agua porque antes me frené me corté me quedé sin saliva sin respiración pero estamos 19 a 12 la estamos pasando barro dejame Fede le digo agradecerle a la gente de Ballester que nos está atendiendo de una forma espectacular así fue y de igual manera lo hicieron en el último Super 4 durante el Nacional y ahora en este Super 4 2012 denominado Copa Chevrolet a los parrilleros al señor Soto Cueto que nos provee de patis de choripanes y de lo que querramos veías una nueva atajada de Romina Dreich cuando traslada impresionantemente Laura Arancio que bien que le sale esa que bien que le sale el bote de balón al fondo y adentro no se cierra Ferro y por eso está 8 goles abajo Fede a diferencia de lo ocurrido fíjate vos en la tanda masculina donde reinó la paridad en damas la diferencia ha sido muy marcada estudiantes con Dorrego te digo hasta el momento me pareció de lo más parejo de que estamos hablando estamos hablando de que Sideco demolió literalmente a Sid de Moreno y de que ahora Lujana empieza a establecer una diferencia de 8 goles que si Ferro no repone o no recorta rápidamente va a empezar a padecer es la número 7 que desdobla estamos hablando de Vilorio Carolina cuando Mosquiaro lanza directamente afuera y es Laura Arancio la que intentará con el traslado de balón ir para adelante ahí va Valeria Bianchi se apura mucho Luján se apura mucho Luján porque está 8 goles arriba van 7 minutos y puede poner en riesgo esa diferencia obtenida ¿eh? o no Fede haceme la derecha totalmente es que creo que Luján sistemáticamente no resuelve bien pero las contras le están dando mucho resultado aproximadamente más de 10 goles de contra es Federico González que además de todo lo que hace ahora también comenta un abrazo para Martín Dujau que dice felicitaciones por la transmisión que esto sirva como punto de partida para un salto de calidad en la organización así esperamos Martín un abrazo para vos mirá vos Grisel Jiménez tomando el central ahora y la pérdida de balón hay Babilorio que es detenida por el retroceso defensivo de cualquier manera es Aymone Flor la que va hasta el fondo para anotar un gol más es su primero ¿no? primero de Flor Aymone primero de Flor Aymone la habían encerrado entre las dos jugadores de Luján que se la comieron cuando hablábamos de eso ¿no? tal vez una diferencia de velocidad había en Ferro que no podía transformar o aprovechar la contra en la primera oleada en el primer pase fíjate como la agarraron a Carolina que tenía varios metros de ventaja de sus oponentes llegaron como trombas las chicas de Luján para cerrar sigue Grisel Jiménez raramente en el central cuando Valeria Bianchi se la jugaba le cobran Camina pero Flor Aymone se come un dos minutos ahora porque aparentemente la agarró a la ingobernable Valeria Bianchi que en el handball femenino hace mucha diferencia al menos aquí en Argentina jugadora de amplia y vasta trayectoria en el seleccionado nacional también Fede pero te cuento estamos en la Copa Chevrolet no nos vayamos de tema este es el Super 4 si señor no es la selección es el Super 4 en este momento y es Ferro de Verde Luján de Azul cuando van 8 minutos 50 y es el equipo de San Martín que se siente local más que nunca en esta cancha de Ballester porque hoy permitime decirlo vos veías la tribuna y era más azul que roja viene la pelota para Marino Imbroño que define la carrera bárbara la definición bárbara la definición 21-13 decime Leo si sale bien nos está escuchando bien el retorno está sin auriculares ahora mirá vos como me pintás la cara ¿no? Leo es así tenés el búmetro que le controla todo vos necesitás un micrófono porque estaría bueno que se escuche lo que decís para que no parezca que soy un loco hablándole al aire un audífono una cucarachita la famosa cucarachita voladora en la oreja Laura Arancio juega con Agustina Muras que apareció del otro lado y Julieta Ganjami no logra concretar es buena la atajada de Funes a dos piernas esta vez la anterior que intentó por esa punta había entrado de Caño en este momento en este caso en esta ocasión cerró las piernitas y por eso la pelota no pasó es Ferro el que repone está a 8 goles de Luján una diferencia que hasta el momento parece irremontable por lo menos teniendo en cuenta lo que pasó en este tramo de 10 minutos que llevamos del complemento cuando Vicky Gribeli como en el primer tiempo vuelve a romper el travesaño y fíjate que Laura Arancio juega con Marina Imbrocnio de memoria con los ojos cerrados define la goleadora de Luján que tiene un bronceado en la cara y los anteojos de sol un besito a Rosita una amiga es una amiga de la casa chicos Marina que convierte de contraataque fíjate que Laura Arancio ni la miró directamente sabía que por esa calle estaba Marina cuando Rosa está en cancha Rosa hace esa corrida infernal que por lo general termina en gol otra para Romina Dreich lanzamiento de Flor Ponce de León desde afuera que hoy no está precisa creo que pasa por ahí también un poco la diferencia Flor está como un poco cansada estamos cerrando el año no ha podido plasmar lo que otras veces si hace que es aprovechar al máximo su lanzamiento externo venía la pelota para la Pivots el pase forzadísimo de Vicky Gribeli y una nueva contra para Luján ahora en manos de Marina y Bronio que define otra vez al ángulo que manera de definir Marina se saca las ganas de festejar y ahora está 22-3 Fede cuarto de Marina y Bronio y bueno estamos viendo todo el tiempo ataque de Ferro contra Luján ataque de Ferro contra Luján es un partido repetido esto es cíclico ¿no? es cada dos ataques una contra o te diría casi cada ataque de Ferro responde Luján con una contra a veces no sale juega eso el equipo de Luján y es eso lo que lo lleva a ponerse en los primeros planos cuando Flor Ponce de León intentaba llegar a 6 y era bien marcada por Laura Arancio que además de jugar en ataque te cierra en defensa una de las jugadoras clave por el lado de las de San Martín Gustavito Silitano se agarra la cabeza 11 minutos 50 23 a 13 se vuelve a perder la pelota Ferro y ahí va Marina ya no hay repliegue no hay respuesta para las de Caballito gol de Rosita la número 13 es el quinto en 12 24 a 13 y el partido está prácticamente liquidado diferencia de 11 para las Lujaneras Silitano saca a Pronuncio de León y bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa hasta aquí todo lo contrario que tenía que pasar si aspirábamos a tener un partido emocionante hasta el final habíamos dicho Ferro tenía que descontar para poder estar en partido y no lo hizo en los primeros 15 ahora te cuento estoy tratando de hablar bien y me sale la voz de relato es increíble lo que llegué realmente mi garganta tendría que volver a la fonaudióloga como cuando era chiquito me decía respirá para hablar lo que yo le decía yo respiro pero hablo demasiado ahí va la número 3 está invadiendo por eso repone Ferro que tiene que apurar la transición para empezar a descontar es Vicky Grivelli que abusa un poco del pique pero va hasta el fondo llega a los 6 define de pique y hay un 2 minutos será para Carolina Leis no para Laurita Arancio que se va al banco sin chistar golazo de Vicky qué gol Fede qué número de gol quinto para Victoria Grivelli ante Romina Dreis que prácticamente es un muro atapó 11 pelotas de 25 lo veo a Douglas Fink que está de vuelta en la tribuna con la gente de Ferro con varios jugadores de Aliado Honor que se han acercado a hinchar algunos con intereses creados otros no a hinchar por sus compañeras de club intenta Grisel Jiménez mirá vos en la primera línea ahora sorprende para Marín te rompe el arco la puso en el ángulo la ejecutó a la arquera Funes ahora Luján en cana por 11 sexto Imbronio 4 de contra 2 de punta derecha la verdad imparable imparable así juega Marina y por eso fue goleador allá de la Liga de Honor damas en algún que otro campeonato te hablo sin lujo de detalles porque no tengo las estadísticas a mano habría que verlas para la final seguramente me encargaré entre semana de obtenerlas para contarte un poco más acerca de la historia de estas jugadoras que hoy después de muchísimo tiempo volvés a ver en vivo y en directo por Fememal.tv que siempre las vemos grabadas a las chicas en esta oportunidad las vemos en vivo y en directo en el nacional no habíamos tenido la posibilidad solamente de transmitir la final que fue Luján con Sideco justamente Fede me está soplando me acuerdo Fede me acuerdo cuál fue la final por las dudas la verdad que el cansancio con la memoria no puede pero con la garganta sí me la tiene destruida y te digo el Super 4 el año pasado fue solamente masculino porque había mundial de mujeres en ese momento entonces las chicas terminaron jugando el Super 4 el año siguiente en Quilmes ¿te acordás? en marzo entonces a eso iba con el tema de la transmisión en vivo no sé hace cuánto tiempo que no tenemos tantos partidos de damas que salgan transmitidos por alguno de los canales mediáticos disponibles ha ingresado por el lado de Luján Verónica Alba que suele ocupar el lateral o el buen izquierdo cuando cuando hay un golazo de Luján desde los 9 metros 26 a 14 Luján ¿cuántos goles lleva Grisel Jiménez? 3 Fede ¿tiene chance Ferro? y está complicado 12 diferencias faltando 15 está difícil fijate vos cómo son las cosas en la Liga de Honor Caballero tuvimos 3 empates 3 Spareggios como le dicen en Italia Spareggio no quiero abusar de mi mal italiano cuando se anota su primer gol la extremo derecho de Ferro Daniela Contreras recientemente ingresada para definir el pique de muy buena manera la juvenil jugadora de Ferroquerriero este Romina Dreisch que no pudo hacer mucho pero las cosas están 26-15 diferencia de 11 ahora para Luján te decía te contaba cuando Alba Verónica Alba convierte con mucha facilidad en un partido que a mi entender está totalmente liquidado falta un montón faltan 14 minutos pero no hay respuesta hay 12 goles casi que debería Ferro descontar uno por minuto no va a ser uno por minuto descontar uno por minuto fijate que en 45 minutos obtuvo convirtió 15 en esto me baso yo en las estadísticas esto es lo lindo mirá fijate vos en 45 minutos metió 15 ahora tiene que meter para ganar aproximadamente 15 en 14 es decir la misma cantidad que hizo hasta aquí en 45 en 14 minutos todo puede pasar porque es handball pero la veo difícil ahí va Belbianchi juega uno contra uno caminaba y por eso los colegiados sancionan reposición para Ferroquerriero este que trata de mantener a su primera línea habitual con el agregado de Alejandra Burghardt la número 3 que juega con Pablo Mosquiaro que va hasta el fondo y penal 7 metros para Ferro penal a la jugadora rápida que tiene Ferro Mosquiaro hablando un poquito de números tenemos a la goleadora de Luján Marini Moreno con 6 y la acompañan Gangemi con 5 y Bianchi con 5 ¿Quién? ¿Quién Fede? ¿Quién te preguntó? ¿Sabes lo que dijimos ahora en la transmisión? porque Fede es así le digo agarrame el micrófono un segundo vamos a tomar un trago de agua y el tipo entra te cuento contame lo que quieras no realmente Fede gracias por las estadísticas no soy como Araujo Araujo lo recontrabardea a todos sus compañeros ¿eh? decime dale no me acaban de decir que soy como JR en este momento y ahora más que nunca ahora sos como Titis Fernández te digo ¿eh? ninguneado cuando Alba mete un golazo 28 a 16 es el tercero verónica Alba en serio ahora lo de Fede también es de destacar otro chico que durmió aquí en del staff de Superhandball de Femeval no y Superhandball también ha sido porque estuviste trabajando muchísimo tiempo en estadísticas en partidos internacionales tanto en Francia como en Brasil por eso se me mezcla pero ahora laburando ¿eh? fui a Francia a Brasil no, no en el Uno Park ¿te acordás? sí, sí me acuerdo bueno entonces de eso hablábamos Fede a ver no nos pasemos de roja con el relator el relator es rápido es rápido como Marina Inbrocnio de contra es rápido pero no se dio cuenta que llevamos 2 horas de transmisión en punto de 9 a 9 de 9 a 9 12 horitas ayer 14 así estamos cuando Paulito Mosquiaro intentaba era tocada me parece que es demasiado una exclusión la número 32 Grisel Jiménez mira como diciendo no te creo nada había un toque había un penal seguramente pero no para una exclusión en este caso me parece que demasiado estrictos los muchachos de Celeste hoy fijate vos la parada de Dreish en qué momento hay un dato número 14 la parada de Dreish 14 de 30 o sea estamos casi en el 50% es importantísimo la tarea de Dreish más allá de las contra golpes de Luján ¿cómo terminó el primer tiempo Fede? el primer tiempo terminó 16-10 ganaba Luján quiere decir que vamos con las estadísticas en casi 20 minutos metieron 6 goles ¿cuántos goles tienen que meter en 10? esto está totalmente liquidado va Vicky Crivelli mete el pase pivot de pique pero se juega la vida la número 2 de Ferrocarril Oeste en búsqueda del balón y ahora la pelota le llega a Florencia Imone que lanza un globo de cumpleaños era una parábola bárbara de la pelota pero dio en el travesaño y por eso Ferro se queda con las ganas de festejar volvió Dieguito Sánchez el hombre del cañón el hombre bazooka bazooka man como le apodó Fede González a mi derecha ahora Dieguito a mi izquierda Dieguito ¿cómo lo ves hasta acá? partido medio desparejo pero Ferro no ven haciendo las cosas mal se le complicó sobre el final se quedó sin piernas o sin ganas pero bajó los brazos y bueno pensé que por resultado podían llegar pero por la actitud ya a esta altura no tiene vuelta atrás mirá como son las cosas a veces hablamos del atractivo gracias a Dios en este torneo se dio que en la rama masculina todos los partidos fueron largues todos y en la rama femenina los tres partidos terminan siendo por una diferencia que te digo la más pequeña es la que obtiene estudiantes el día sábado por la noche por 8 contra Dorrego hoy lo mató lo trituró Sideco a Sid Moreno y ahora Luján hace lo propio con un ferro que a mi entender desaprovecha la posibilidad de salir rápido en la primera oleada pero bueno es una percepción porque la intención de juego es muy buena y el traslado de balón también es muy bueno y cuenta con jugadores jóvenes y muy buenas como Vicky Crivelli como Paula Mosquiaro como Flor Ponce de León que ahora justamente está en el banco porque Ferro marca con 5 y Luján ataca con 5 hay excluidas entra Grisel Jiménez justamente hablando de excluidas jugadora que me sorprendió en la primera línea ahí va Laura Arencio se juega la individual que golpe de Alejandra se le cayó Laura encima lo vimos muy bien desde acá se le dobló la rodilla creo que no fue nada pero al límite de la lesión le cayó encima bastante fuerte por suerte no fue nada Fede dame una manito porque me estoy ahogando necesito agua sí bueno entramos en un periodo muy tranquilo las los dos equipos están jugando muy tranquilos parece que la diferencia es muy notoria entonces por inercia pasa la partida me parece y sí creo que estos últimos 10 minutos estarán de más hay 13 goles de diferencia Ferro no ha logrado recortar en un rato no más arranca Jambal de Primera Radio y lo vas a escuchar por Radio Palermo Hernán de Lorenzo y Julio Cantores seguramente con las apreciaciones de lo que ha dejado estas primeras dos fechas cuando Flor Ponce de León ni esa suerte tiene está la desgracia del lado de Ferro cuando hay una muy fuerte falta contra Paulita Mosquiaro que se desvaneció como se le hubieran dado con un láser con un mirillo láser y un disparo cayó así se dejó caer un disparo de Diego Sánchez no fue porque no tiene la bazooka en la mano pero aquí estamos haciéndole el aguante a las chicas terminando el tercer partido yo te digo te iba a decir Diego antes de que te vayas lo que pasó en la rama femenina fue totalmente lo inverso de lo que ocurría en la masculina cuando Flora Imone mete un lindo giro en el desdoble es su segundo en la cuenta personal para la ex Villa Ballester 29-17 12 de diferencia aún está vivo Ferro no hay que darlo por muerto van 21-50 faltan 8 21-22 minutos juega Vale Bianchi mete para Arancio que tiene la mala suerte ahora de que la pelota da en el palo Ferro intentará salir en segunda oleada con un mal pase y con un segundo mal pase dado en una misma jugada y por eso Arancio se la encuentra de pesquera y va dentro de globito suelta la pelota es un nuevo gol para Laurita que ahora es llamada desde el banco Rakhi le va a dar un poquito de descanso Fede ¿cuántos metió yo Laura? 5 metió 5 y debe ser una de las goleadoras hasta aquí bastante repartido igual el goleo ¿no? porque hasta las recientemente ingresadas han convertido han convertido todos del lado de Luján 30 goles en 22 del segundo tiempo y mira te comento Bianchi con 5 Arancio con 5 Hangemi con 5 y solamente Imbrani lo supera con 6 fíjate vos eso te decía cuando hay un gol bárbaro de Alejandra Burghardt que recibe un tortazo en la frente le mató el mosquito directamente un tortazo bárbaro y por eso queda tirado en el piso pero se recupera todos se ríen de mi viejo vení Diego dale relata vos vení dale estoy laburando no puedo bueno no nos reímos nos reímos con vos la transmisión está buena hay humor eso es bueno eso es lo bueno y eso es lo que hace entretenido el handball si nos estás escuchando mandame por favor hacelo por hacelo por mi mandame un último mensaje a arroba super handball a ver si mirá lo que me pasó mirá lo que me pasó Diego se me vos viste eso lo llegaste a ver arrastré un botón en la pantalla necesito un técnico en computación ya que me arregle esto no te rías Fede a ver no sé se fue un botón no importa muy bien ahí se solucionó automáticamente creo que Diego Sánchez lo que no sabés te lo repara otra vez Grisel Jiménez en la primera línea es Luján el que ataca e intenta ponerle cifras definitivas al partido un lanzamiento forzadísimo de Alba la número 4 que controla la reingresada Julia Carosella es Ferro que intenta acelerar a través de Flor Ponce de León al borde de la falta de ataque falta de ataque nomás pasos y por eso Luján mirá vos no te pinchan una se le escapa la pelota a Vale Bianchi es súper despreorijo el partido te decían un rato en Jambal de primera las apreciaciones de todo lo que dejaron estas dos primeras jornadas a puro Jambal a puro trapo aquí en Ballester llevamos 14 horas el sábado y 12 horas el domingo silencio silencio como en el estadio un beso de tu hijo y tu señorita te aman te extrañan un montón así es tendría que avisarle a mi mujer que en un rato estoy por casa saludos para todos para nuestras familias salvo para Leo que se va de joda porque se está locando el club alemán de Ballester está de visitante dale Leo dale ahí va Posquearo gana el penal buena finta de brazo es inteligente y es rápida Paula Mosquearo que ahora se acalambra se acalambra 30 a 19 y 2 minutos para Vale Bianchi por protestar totalmente innecesaria seguro a ver Fede el partido está prácticamente terminado Bianchi jugá relajate no pasa nada mira vos en 5 minutos tiene que hacer 11 goles Ferro y no tiene que meter ninguno Luján que eso es lo que más me impresiona porque si habláramos de un tablero bajo pero hablamos de un tablero alto porque Luján sale y sale de contra apelando a Romina Dreisch bajo los tres palos y en especial a la contra mortífera no solamente Inbrognio como en otros torneos sino por las dos puntas por todas las calles a la Luján que ahora mete un equipo de pseudo cabotaje están en cancha varias jugadoras que actualmente no son titulares y está bien esta es la inteligencia de Raki Peruchena para terminar de confirmar algo que veníamos suponiendo está Agustina Muras solamente en cancha con Alba con Verónica la cuatro del lateral izquierdo cuando Ferro recupera el balón ahí va Pablo Mosquiaro no la toquen adentro Ferro descuenta 30-20 cuando faltan últimos cuatro minutitos de partidos el gol número cuarto número cuarto muy bien Fede bárbaro número cuarto estamos como queremos estoy pensando en el cuarto de libra de ahora cuarto de libra comiste hamburguesas y chorizos anda a comer una ensalada encima ¿sabes que es lo peor Diego? que el tipo es pefe yo no lo contrato ni loco ahora porque digo este me lleva por el mal camino está Verónica Alba en el lateral izquierdo está en la número 41 que es Ana Mostoni en el buen izquierdo y en la otra punta la número 17 Agustina Federico que recién se encargó de anotar el primero en su cuenta personal Luján sigue sumando como una maquinita que lindas van a estar las semifinales Diego ¿no? no tengo mano los cruces Gastón si me das una mano a ver como son bárbaro no no pero digo pero digo Luján y Sedal lo estoy pensando digo más allá de los cruces en sí mismos las semifinales digo cualquiera de los cuatro equipos que han quedado son los cuatro equipos que vienen peleando todos los torneos desde hace muchísimos años Estudiantes SIDECO y Sedalo Luján hasta aquí estamos hablando que jugarán el sábado a las 1 y media Estudiantes SIDECO por FMEBAL.TV este mismo canal y Luján enfrentando al tetracampeón Sedalo que parada para Luján y está bien que Perraki no arriesgue en los últimos minutos de este partido tal vez yo le hubiera dado un poquito más de juego a las jugadoras que habitualmente no lo hacen al menos no en el equipo titular al menos no en los torneos importantes porque la rotación hace de un equipo y es Luján ahora que con Agustina Federico en el central intenta progresar se le escapa la pelota a Agustina Muras que mete un cachetazo Alba tampoco pudo recuperar y por eso va Bernardo Rocío hasta el fondo con Flor Ponce de León que mete la finta de brazo juega con la maga Crivelli que tampoco puede dominar y seguramente es una contra dos se la juega se la jugó Rocío que ahora queda tendida en el piso porque hizo más o menos la trayectoria de Pizarro ayer que fue contra 25 jugadoras verdes se metió en un lío bárbaro y terminó de esparramada lo que pasa que Fede cortó el pique en la línea punteada y Rocío lo cortó en la mitad del otro lado entonces claro se quedó sin pasos Fede Pizarro que pasa Fede no hay problema no hay problema estamos para la chacota en el puesto realmente nos tomamos las cosas así esto es femeval.tv cerrando la segunda jornada todo trapo maratónica una epopeya titánica o como dijimos hoy un neologismo epopeyica es una jornada epopeyica o epotitánica no Fede no fue así lo que dijimos es Flor Ponce de León que juega con Pablo Mosquiaro que va hasta el fondo y la recientemente ingresada Nadia Gallardo controlaba el balón pero habrá 7 metros y una exclusión para Rocío Canto ¿no? ¿dos minutos? dos minutos para jugar a Luján y dos minutos quedan en él aproximadamente entramos y estamos transitando lo último del partido hay 10 goles de diferencia esto está sumamente liquidado aunque Flor Ponce de León no titubea para reventar el balón en el ángulo es el cuarto de Flor jugadora que promete y mucho jugadora de las inferiores de Ferro un equipo con muchísimo futuro que más allá del resultado de hoy se ha convertido en uno de los animadores habituales del handball femenino que de a poco tiene cada vez más paridad al menos entre los primeros cuatro equipos y el resto ya no está tan lejos porque si Ferro hoy hubiera aprovechado hubiera estado un poquito más lúcido para la contra creo que lo hubiera tenido un poquito más cerca en el tablero ahí gol de Agustín Alatrónico creo que es su segundo su primero es el primero de Agustina que golpeó el piso con su mano derecha se sacó las ganas de festejar está también en cancha Nur Schweitzer en la punta izquierda teniendo minutos en cancha una muy joven jugadora de Ferrocarril Oeste cuando Luján hasta esa suerte tiene ¿no? una pelota que queda bollando le queda el rebote y por eso convierte cuando al mismo tiempo no nos dan rescanso ya ni la voz me queda para poder contarte lo que está pasando aquí es Paula Mosquiaro que anota su sexto más o menos fíjate vos lo que es literalmente brillante al menos lúcida porque la voz no está pero en la cabecita las ideas van quedando se la llevó puesta la jugadora de Luján a la de Ferro era Agustín Alatrónico y esto señores ha llegado a su fin hemos coronado dos jornadas a todo el trapo a puro handball gracias Leo Anderson por ponerle tanto empeño a la cámara gracias Federico González por las estadísticas Diego Sánchez por las fotos que me mandaste también a Marianito que tuvimos con quien tuvimos el gusto de comentar y relatar el partido justamente del horario anterior estamos hablando de Mariano Muñoz que ahora estaba con el cuerpo técnico de Ferro un abrazo a Diego Simonet y a Agustín Vidal que nos hicieron la banca un rato largo tratamos de cuando tenemos torneos largos que pasen todos por este puesto de transmisión para contarnos sus apreciaciones ayer estuvo Julio Cantor estuvo Teo Lazo estuvo Francisco Drault Errande Lorenzi manager manager del circuito operando desde el exterior en este caso seguramente con nosotros a partir de la semana que viene esto sigue el jueves esto sigue el viernes con las finales de inferiores y finalmente el sábado y el domingo cuando se enfrenten los equipos de Lía de Honor póker del lado masculino póker del lado femenino los cuatro mejores están en las finales señores vamos redondeando aquí les habla Gastón Rudich ha sido un placer estar con ustedes gracias por acompañarnos un abrazo y hasta la semana que viene chau 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 Gracias.